Alemania contará de nuevo con un poderoso ejército. La guerra en Ucrania está significando un remesón geopolítico de fondo en Europa, con alcances que se extenderán a todo el planeta y que desde ya está demoliendo paradigmas instaurados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus consecuencias más poderosas será una gran expansión del ejército alemán, que será potenciado gracias a un histórico aumento presupuestario que comenzará a ejecutarse este mismo año con una asignación fiscal adicional de 100.000 millones de euros que tendrán continuidad en las próximas décadas. Un ejemplo que será seguido por decenas de otros países de la Alianza y otros estados neutrales de Europa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El ejército alemán volverá a ser una potente máquina de guerra. Tras el estallido bélico en la Europa del este, los países del viejo continente se volcarán a unas compras masivas de armas para potenciar sus defensas en un contexto geopolítico colmado de graves incertidumbres. Luego del inicio del conflicto en Ucrania, Alemania dio el pistoletazo de partida de una carrera armamentista que podría devolver el estatus de potencia militar protagónica en Europa. Una noticia que impulsó aún más el incremento de valor bursátil de las mayores empresas productoras de armas del mundo. El histórico anuncio de un gran incremento del presupuesto militar alemán lo realizó en persona el canciller germano Olaf Scholz durante una reciente intervención en una sesión especial de la Cámara Baja del Parlamento en la que informó el envío de armas al ejército de Ucrania. El gobernante indicó que su gobierno destinará este mismo año una asignación fiscal extraordinaria de 100.000 millones de euros, equivalentes a unos 113.000 millones de dólares, que serán gastados en un programa de emergencia para modernizar al ejército germano. Scholz también reveló que para el año 2024 el Estado gastará al menos el 2% de su Producto Interno Bruto anual en materia de defensa con el propósito de ajustarse a un objetivo de la alianza que Berlín ha incumplido durante las últimas décadas. El discurso del canciller alemán ante la legislatura fue aplaudido de pie por la gran mayoría de los parlamentarios, lo que representa un cambio de fondo trascendental en un país impactado por el conflicto en Ucrania y que fue blanco de críticas por su aparente tibieza ante la crisis. La inversión fiscal del gobierno alemán en materia de defensa en los últimos años ha rondado el 1,5% de su Producto Interno Bruto, un gasto que ha sido considerado insuficiente y que incluso disminuyó ligeramente el año pasado, de acuerdo con cifras de la alianza. El anuncio de Scholz comporta un cambio de fondo de la política de defensa alemana, caracterizada por asignaciones fiscales insuficientes que se han traducido en un bajo índice de operatividad de equipos militares claves como submarinos, tanques y cazabombarderos. El pírrico presupuesto de defensa que ha caracterizado a Alemania tras el final de la Guerra Fría ha sido un punto de fricción permanente entre Berlín y la Alianza, una disputa que se agravó y se ventiló públicamente durante la administración del presidente Donald Trump. El controversial mandatario norteamericano llegó a ordenar el retiro de Alemania de un contingente de 27.000 tropas del Pentágono que redujo a más de la mitad el número de sus soldados en suelo germano debido a los incumplimientos de Berlín en materia presupuestaria militar. Alemania ha estado en incumplimiento durante años y le debe miles de millones de dólares a la alianza y tiene que pagar eso, aseguró Trump cuando informó el retiro de las tropas, instante que aprovechó para criticar los enormes costos que para Washington representa mantener esas fuerzas en suelo germano. Alemania se ha convertido en una morosa. ¿Por qué deberíamos seguir haciendo nosotros lo que hacemos si ellos no van a pagar? Se preguntó Trump en un acto público en la Casa Blanca durante la disputa con Berlín, que al final se saldó sin resultados y creó dudas sobre el futuro de la alianza. La escasez presupuestaria ha llevado a las Fuerzas Armadas alemanas a reducir el número de sus tanques de 4.700 en el año 1989 a los actuales 300, mientras la cifra de sus casas se ha contraído de 390 a 230 y sus tropas pasaron de 300.000 efectivos a sólo 180.000. Con el incremento del gasto alemán en defensa, el país pasará a ser el tercero del mundo por el monto de su presupuesto militar, sólo superado por Washington y Pekín. Si durante el año 2021 Berlín gastó 57 millones de euros, para el 2024 la cifra ascenderá a 83.000, una expansión del 45%. El fondo de 100.000 millones de euros anunciado por Scholz atrajo la atención de grandes compañías productoras de armas a ambas orillas del Atlántico, las cuales, desde antes del conflicto en Ucrania, pujaban por un contrato para vender cazabombarderos a la Fuerza Aérea Alemana. El propio canciller alemán parece haber tomado partido por una de las compañías en disputa, el gigante aeroespacial norteamericano Lockheed Martin, el mayor contratista del Pentágono y fabricante del caro avión de combate F-35 Light Knight II, que podría ser adquirido por Berlín. Scholz mencionó durante su intervención en el Parlamento que el F-35 podría ser una de las aeronaves que sustituya a los antiguos bombarderos tácticos Tornado, que tienen la misión de lanzar bombas nucleares B61 del Pentágono, guardadas en suelo alemán desde hace décadas. Berlín tiene el compromiso de reemplazar los Tornado por unos aparatos más avanzados, homologados para operar con bombas atómicas. El año pasado se especuló que Berlín podría adquirir al Pentágono algunas decenas de cazabombarderos navales usados F-18. En caso contrario, la carencia de un bombardero en las fuerzas aéreas alemana capaz de portar armamento nuclear de Washington ante la pronta retirada de los Tornado podría obligar a cambiar de ubicación las ojivas hasta ahora depositadas en Alemania. La carencia de una fuerza nuclear militar propia ha impulsado desde hace años en Alemania un debate sobre la conveniencia de contar con esa capacidad estratégica disuasiva, una meta que es vista con buenos ojos por Francia, deseosa de balancear las influencias de la Casa Blanca en la Alianza. Hasta ahora, los intentos franceses de fomentar en Alemania las ideas de crear fuerza nuclear nacional están lejos de fructificar, pues se trata de un objetivo para el cual el estamento político germano aún luce inmaduro, aunque en materia técnica el país está mucho más preparado. Para una nación como Alemania sería un plan de corto-mediano plazo dotarse con varias decenas de ojivas nucleares, pues dispone no sólo de los científicos y la base industrial necesaria, sino del uranio suficientemente enriquecido como para crear numerosas armas de este tipo. El impulso que recibirá el aparato militar alemán con la gran expansión de su presupuesto hasta ahora sólo estará destinado a fomentar sus capacidades convencionales. Sin embargo, la próxima publicación de la nueva doctrina nuclear de Washington podría dar un vuelco a esta perspectiva. Alemania y otros socios de Washington temen que la Casa Blanca decida asumir el llamado principio de objetivo único que señala que el Pentágono únicamente usaría armas atómicas para responder a ataques contra su propio territorio, lo que les dejaría totalmente desprotegidos ante un eventual ataque nuclear oriental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.